Bueno, 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 pincha Abigail pedorra, bueno, 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 vean, voy a preparar una pinche pasta bien pinche quesosa como mis naches porque mañana no voy a cocinar, entonces ahorita que tengo tiepecito dije, ah, mañana me la quiero pinche cotorrea, me la quiero papear y no voy a cocinar nada, entonces vean, voy a usar pasta, eh, espagueti, 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 ok, voy a usar espagueti, solamente son 5 ingredientes, nada más ni menos, ok, entonces voy a usar la pasta, voy a usar queso, eh, 4 quesos, o de que ustedes tengan, voy a usar queso velveta, ok, voy a usar salsa ragout, de la que ustedes quieran, esta es de queso parmesano, ok, y queso romano, no hombre, esta va a ser bien pinche quesosa, y aquí tengo 4 quesos, ok, salsa, pero en 4 quesos, y vean, vean nada más, oh, vean, aquí puse este, a cocinar poquita este, ah, carne, una librita de carne, vean, porque la quiero con carne, esta es opcional, ok, no le he echado nada, pero ahorita le voy a echar sazonador larris, poquito nada más, ok, nada más poquito, vean, ok, casi no le sale, ok, entonces, no le puse nada, no le puse aceite, no le puse nada, nada más, pura agua, y el sazonador larris, ok, aquí, en esta olla tengo agua, que ya casi va a hervir, le voy a echar la pasta, vean, como les digo, esta pinche espagueti, es a mi pinche manera, porque no están chingando, que no, que así no se hace, que no sé qué pecs, también le voy a echar, eh, poquito aceite, eh, de olivo, para que no se pegue, así es que va, vean, ahí va, hay que meterlo todo, ahí está, entonces ahí lo voy a hacer que se cosa, y también la pinche carne, y ahorita les voy a enseñar el siguiente paso, ok, esto ya está mi pasta, vean, que chulada, entonces ahorita ya la voy a escurrir, y vean, también ya está mi carnita, ok, primero me gusta cocerla y ya este, que se consume el agua y zancocharla un poquito, vean, no más, no más poquito zancochada, no me gusta muy dorada, entonces vean, pues ya está mi pasta escurrida, vean, ya está escurrida, entonces lo que voy a hacer, le voy a echar, la pinche salsa, eh, de cuatro quesos, ahí va, también le voy a echar, la salsa, vean, la salsa ragú, eh, esta también es de queso, es de parmesano y queso romano, va a quedar bien pinche buena, van a ver, también le voy a echar el queso velveta, eh, ahí está, lo piqué en pedacitos para que más fácil se disuelva, también le voy a echar, vean, queso, queso de cuatro quesos, para que quede bien pinche quesosa como mis nachas, nada más poquito, ahí está, y, no se les olvide, la pinche carne, ahí va, la pinche carne pedorra, nada más, que pinche chulada, jajaja, y ahora sí, voy a incorporar, entonces, es que espérenme, porque no puedo con una pinche mano, y van a ver qué chingón queda, pues ahí está, vean, vean nomás, qué chulada, vean, de pasta, OMG, vean, vean nomás, o sea, like for real, así es que esto es lo que van a tragar, los pedorros, si quieren que traguen ahorita, después del que se chingaron el pandeishon, y si no, vean, esto es lo que van a comer mañana, ya saben, se les antoja, pues vayan y prepárense una, OMG,